Yo lo tengo que esconderte. Lo más seguro es que lo hiciste. ¡Vamos! ¡Venga, venga! Que falta mucha gente. Acaba la batería del teléfono, ¿eh? No les va a tocar la foto. Tú puedes, Johanna. Tú puedes. ¡Vamos, Johanna! ¿No se pueden brincar juntas? No. De preferencia, no. De preferencia, pero sí se puede. No tendrás que irte si estuvieras con la piedra. No vas a poder bajar con el chaleco. ¡Ya! ¡Muy bien! Relaje, estás bien. Calma. ¡Yo eso! Hazlo bien. ¿Vale así? Te puede ganar. Ay, mi corazón está. La siguiente soy yo. ¡Al agua! Él sigue. Apunta a la cámara. Tranquilito. Ay, mi corazón está preparado. Love también está preparada. En la cámarass verbalADE. En la cá pla potentía. La cámara rectangularica. f favourite jugadaüyorum. A la mera, a la mera, a la mera A la mera, a la mera A la mera, a la mera, a la mera A la mera, a la mera, a la mera, a la mera A la mera, a la mera, a la mera, a la mera A la mera, a la mera, a la mera, a la mera A la mera, a la mera A la mera, a la mera, a la mera A la mera, a la mera, a la mera A la mera, a la mera A la mera, a la mera A la mera, a la mera, a la mera A la mera, a la mera, a la mera A la mera, a la mera, a la mera A la mera, 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 a la m dame la mano clarita dame la mano si quieres tirar así lo vas a dar y vamos a bajar pueden tomarse de las manos y vamos a levantar nuestros pies para que vean como un chalejo hoy necesitamos el tron del sur esto la cabeza se llama la flora imperial de verdad y es una forma en la que llamamos la energía de la tierra el agua con nuestros cuerpos esta me llamando ya eso es la cabeza es de atrás la cabeza es de atrás estamos viendo hacia arriba esta es miren que bonita es la paz como dice que se llama el duende ron del monte ron del monte ron del monte ron del monte nos ponemos en posiciones y vamos a tratar de nadar a donde estamos miren como dice miren 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que sentados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Va! ¡Forte! ¡Vuelve, coja! ¡Hala! ¡Va! Gracias.